Una cerveza voy a tomar, otra cerveza que no Si no hay que lanzar, y si no hay que lanzar Porque no, se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol, mi amor, mi amor Una cerveza voy a tomar, otra cerveza que no hay más que ser Una cerveza voy a tomar, otra cerveza que no tomar Y el que olvidaré Y de aquí se atrampa, y de aquí se atrampa es mortal Otras cervezas voy a pedir, otras cervezas van a gritar Y no quedarme Y si no hay esperanza Y si no hay esperanza A ver cómo la canta ahí también Porque se nota que no hay Se nota que ya no hay Entonces ya no hay más que hacer Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico a la flor Mi amor, mi amor Así se baila Hoy lo sé Fuerte el aplauso para ustedes Muchas gracias Gracias amigos Bueno, ahora llegó un momento especial del show ¿Cómo dice? Y dale, dale, dale Los dos ¿Cómo canta el colono, eh? Y dale Yo no puedo detener lo que siento No puedo disimular Todo lo que te quiero Yo no puedo detener lo que siento Yo no puedo detener lo que siento Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias familia ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están pasando bien? Bueno, este es Guaybanchu que está acá presente Este es un pequeño homenaje a un artista que nos enseñó Arriba todo el mundo a bailar Hoy lo estoy Que se me ha pedido Se me ha pedido un corazón Si te he perdido el corazón, por eso quiero brindar, por otra cara del amor Y todos los días no quiero esperar, pero feliz pudiendo amar Como poder sobrevivir, sin tu calor no se vivir Si te he perdido un corazón, si el que lo quiere por favor Que no te cuelga, que yo no te guía junto a mí, en una fuerza de tu amor Es la valida Y tú me hiciste ganarte, y ahora te haces odiarte Dice dulce a mi vida, y ahora me lo quitaste Cuantas noches vacías, cuantas son eternidad Por amor lo pregamos, y tú solo miras lo Y yo te vi mi vida Y yo te vi mi vida